Bienvenidos al drama real de la Marquesa de Griñón y su desastre enunciar, por usar la palabra, inspiración. ¿Pero te has preguntado qué diferencia hay entre copia, réplica, reproducción, versión, inspiración, plagio, falsificación? Copia se refiere a la reproducción de una obra que existe. Siempre se hace como una forma de estudio y homenaje a obras famosas. Todos los artistas en la antigüedad empiezan copiando. Réplica es una copia exacta de un original. Su función, proteger las obras más frágiles y deterioradas. Reproducción se refiere a la multiplicación de las obras de arte, generalmente a través de técnicas de impresión o fabricación en masa. Versión implica una interpretación personal o una adaptación de una obra que existe. Inspiración es el motor creativo que juega un papel fundamental en la creación de obras originales. Plagio, cuidado con el plagio. El plagio y la falsificación van de la mano, implicando tomar una obra existente y presentarla como propia, con el factor clave, el engaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!